Primera parada, Nueva Zelanda. Si vamos a construir un auto del futuro, tenemos que pensar fuera de la caja. Te encantará este lugar, Max. Debería estar un poco preocupado. Este lugar es como una escena de Mad Max. Es el país de las maravillas. ¿De veras? Lo es y nuestro planeta se convierte en un paisaje post-apocalíptico. ¿Qué demonios es eso? Esto, amigo, es el camión grúa. ¡Lo lograron, chicos! ¡Sí! Puede verse como si hubiera salido de un tornado, pero este auto es un vehículo de trabajo bestial multifunción. Roy, qué bueno verte. Richard, ¿él es Max? Max, es un placer. Esto es algo muy bonito de una forma extraña. ¿Por qué demonios lo construiste? Roy lo construyó. Lo hizo para mover cosas en la propiedad. Son solo palancas, motores y otras piezas. Le puso cadenas y lo llevó a cada lugar que pudo. Está todo atado con alambres. Igualmente parece sólido. Este camión grúa es tan básico como se puede. Tiene un motor diésel de seis cilindros de 3.3 litros. Algunas cadenas, un cabrestante y unas piezas de madera para la estructura. Todo lo que necesita sin que sobre nada. Podemos, ya sabes, ver dónde nos llevará esto. Roy, ¿crees que pueda manejar esta cosa? Sí, seguro. Creo que es más seguro que tú lo hagas. La seguridad primero. No creo que la seguridad sea lema de este auto. Oh, la limpieza. Vamos, Misha, sube. Trae la llave contigo. ¿Cómo la encendemos? Es pura máquina, ¿verdad? Es un vehículo en su forma primitiva. Es una carrocería con un motor. Es hermoso, pero de una forma extraña. La mejor parte de esto es que fue construido con trozos de basura. Eso es ridículo. Richard quería que experimentemos lo que la máquina de Roy puede hacer. Por lo que decidí caminar un poco y que Max la disfrutara. Eso es muy empinado. Esto es una locura. Las cadenas en los neumáticos le dan la tracción necesaria para aferrarse a la tierra, permitiéndole escalar pendientes empinadas con gracia. Bien, lección terminada. Mi turno. Observé al experto Roy y el frenado es la clave. Oh, a cielos. Se ve más fácil del lado del pasajero. Tenemos un metro y medio y Max nos deja atascados. Un camión que va a cualquier lado requiere herramientas. Este es un cabrestante de cuatro toneladas que le permite salir de cualquier situación. Les pido disculpas por dejarnos atascados. Entonces, mientras Max se queda en la grúa, yo corro llevando el cabrestante con Richard. Roy construyó un escalador de montañas. Un motor poderoso, una carrocería liviana. Oh, santo Dios, va a tirar todos los árboles. Y los poderosos árboles nos hacen ir hacia arriba en vez de hacia atrás. ¡Maldita sea! Gracias a Dios. Este camión tiene talentos especiales. ¡Oh, demonios! ¡Oh, diablo! Manejar a través del lodo casi es uno de ellos. ¡Oh, dios santo, amigo! ¡Estamos en un pantano, viejo! Esta es una de las mejores experiencias de mi vida. ¡Vamos, lento! ¡Vamos! ¡Vamos! La grúa nos prueba que se pueden construir cosas divertidas con la imaginación. El potencial para nuestra máquina es increíble. Pero aún no vimos todo lo que esto puede hacer. ¡Mis pies se están mojando! ¡Te gustará esta parte! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Es muy profundo! ¡Eso es muy profundo! ¡No! 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 Un auto no puede nadar sin un respirador. Este tubo de dos metros y medio se conecta con el motor, permitiéndole al auto respirar debajo del agua. ¡Uu! 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 ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uu! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Roy, eres un maniático! Es un motor de combustión debajo del agua. Es algo que nunca nadie había visto y era imposible en mi mente, pero al parecer, Roy lo logró. Mientras ese es el vehículo para el apocalipsis, ¿qué tal uno que sea la mejor opción para zonas urbanas? Es como un hipopótamo atravesando una puerta para gatos. ¿Podríamos construir un auto que salve a la humanidad de esta pesadilla? En Alemania hay un hombre que puede tener la respuesta. ¡Esto se ve increíble! ¡Por Dios! Profesor... ¡Hola, Max! ¿El EO2, sí? Sí, esta es la segunda versión del auto. El auto conectado EO2 es un microvehículo superflexible fabricado para hacer la vida de los conductores de ciudad más fácil o más extraña con ruedas que pueden hacer esto. Tenemos motores eléctricos en cada rueda que pueden girar cada rueda individualmente. ¿Incluso las traseras giran? Incluso las traseras, que puedes comandar desde el tablero. Hoy vine para aprender a manejar este auto. Nunca había manejado algo así. Sí, te sorprenderá lo que este pequeño puede hacer. Entra. Este es un prototipo urbano, por lo que el profesor me dio un curso especial para descubrir lo que puede hacer. Es como un auto normal, pero tienes estos botones que debes presionar... Un auto normal no tiene estos botones. Y está todo en inglés, puedo leerlo todo. Está en inglés, así que... Adelante, intenta. ¿Presiono manejar? El primer objetivo es maniobrar dentro y fuera de estos conos. De inmediato, noto la diferencia. Esto responde mucho y es preciso. Cada rueda tiene 90 grados de rotación. Eso nos da muchas posibilidades. En ciudades en las que debes tomar curvas cerradas y con malos conductores, esto es perfecto. Si presionas este botón, solo hazlo en mantenerlo presionado. Ahora escuchamos girar las ruedas. Gíralo a la izquierda. Ahora ves si estamos girando... Segunda prueba. Girar en U. Es como un juego de una feria. Hacer giros en U en una calle de dos vías ahora es posible. Es una mezcla entre un juguete y un vehículo. Lo es, es lo divertido de manejar. Ah, nunca más quiero hacer un giro normal. Esto es brillante. Ahora hay otro botón aquí. Si presionas este... Muy bien. Oh, por Dios. Dile adiós al estacionamiento paralelo. Oh, ja, 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 ja. Esto es brillante. Da un poco de miedo. No parece un movimiento correcto. No es... Sí, no es lo que esperarías de un auto. Esto sí que cambiará a los autos, ¿verdad? Sí, creo que es una de las ideas que nosotros tuvimos. Tirar por la borda todo lo que sabemos sobre autos. De hecho, puedes entrar a este lugar. Este auto no entrará en ese lugar. Intenta con este botón. ¿Qué es lo que sucede? Es muy extraño. El eje trasero se está acercando al delantero, reduciendo la carrocería del auto y haciéndolo un metro más corto. Y este ya era un auto pequeño. ¿Crees que evitaremos al auto que está detrás? Sí, solo métete, ¿ok? Maneja. Esto sí da miedo. ¿Estás seguro? Sí, adelante. Estás bien. No, ¿estás seguro de esto? Es un espacio imposible. No tengo derecho a estar aquí. No es hasta que manejas este auto que aprecias cuán importante es que sea compacto y maniobrable. Esto es algo que quisiera tener en nuestro proyecto. ¡No, es muy profundo! Hoy, en Máquina Imposible, iremos a donde ningún auto nos llevó antes. ¡Oh, wow! En el camino, intentaremos construir algo que combine lo mejor de la última tecnología, pero con el giro de nuestra Máquina Imposible. Mientras Max investiga la practicidad de un auto urbano, yo voy a un lugar donde el sol es fuente de diversión y potencia. Hola, ¿eres Simba? Sí, lo soy. ¿Tú eres Misha? Claro que sí. Genial, un gusto conocerte, amigo. Bien, Simba, tú tienes mucho... Oh, sí, sí. Sí, bien, entonces obviar esa parte ahora. Gracias. Bienvenido. Ella es Eve Sandswift. Hola, Eve. Este es un hermoso auto solar eléctrico. Eve fue construida para completar el desafío solar mundial de Bridgestone. Ella tiene 252 paneles solares integrados en la carrocería y una batería de 16 kilowatts que le dan una gran velocidad en largas distancias. Es una máquina poderosa y ecológica. Yo vi muchos autos eléctricos, especialmente solares, pero todos son muy... delicados, como una envoltura. ¿Como una nave espacial? Sí. Sí. ¿Cómo ese? ¿Ese? Ese es uno viejo. Sí, pero este es un automóvil. Entonces, ¿qué tenemos aquí para el tren de transmisión? Bien, déjame enseñarte. Espera, ¿ni siquiera tienes un tren de transmisión? No, no. ¡Motor de rueda! Estas pequeñas máquinas eléctricas son esencialmente el motor. Un motor de rueda por cada eje trasero. Son independientes uno del otro, lo cual es divertido porque podemos variar cuánto torque hay en cada rueda. ¿Qué hay aquí debajo? Ah, nada en realidad. ¿Qué? Es solo un ínfimo tubo de escape. Es como un catamarán debajo de esto. Incluso con ese tubo tiene mucho espacio de carga. Queríamos un auto que fuera un auto y funcionara como un auto. ¿Intentan hacer que esté habilitado? Sí, sí, exacto. Dejando el estilo de lado, E funciona con un sistema diferente a otros autos solares. Los rayos solares cargan la batería y dos controladores de velocidad regulan la energía de los motores de rueda trasero. Lo que tienes aquí son 60 kilogramos de batería de litio que son 16 horas de kilowatts, un rango de 500 kilómetros. Y rompimos un récord mundial con esto. De hecho, el vehículo eléctrico de larga distancia más veloz en velocidad en tierra con una carga. Cuando no hay sol, E puede cargarse si se la enchufa a una toma por unas dos horas. Lo que lograron en términos de energía es increíble. Pero para que sea un auto habilitado, debo ver cómo se siente al conducirlo. Aún no es legal en la calle. Tendrá que ser en un estacionamiento. Auto solar, ahora puedes ir a donde tú desees. El Doc Brown en camino. Cambio. Bien. Lo llevaré despacio primero y le iré subiendo la potencia. Bueno, aquí vamos. Oh, todo se sacude aquí. En el arranque, todo vibra. No es un buen diseño inicial. La aceleración es demasiado agresiva. Siento que tendré que despedirme de las joyas de la familia. Lo cual no es tan divertido como parece. Es más difícil conducir un auto solar. No tienes potencia al volante, por lo que es más difícil de utilizar. Además, lo tienes mucho más cerca de ti. Conduces desde aquí arriba en lugar que desde allí. Es cuestión de espacio. Quizá necesita algo de trabajo en el manejo ergonómico. El giro es muy pesado. Veamos qué sucede si le damos una vuelta. Allá vamos. Una vez que llegas a los 15 kilómetros por hora, todo se suaviza. El pedal está al máximo. Ahora llegamos a un punto amable. Muy tranquilo. Eso sí me gusta. A pesar de todo, estoy muy impresionado. La era de los vehículos con combustible está terminando. Los paneles solares en los autos aún no son prácticos, pero el hecho de que sea un auto ecológico alimenta las esperanzas. Muy bien, quizá tenga que salir del auto, porque algo negativo de los paneles solares es que... están diseñados para atraer toda la energía que el sol nos está enviando. Y me estoy derritiendo aquí. ¡Uf! Ambos recopilamos ideas para un auto futurista. Ahora nos encontraremos a mitad de camino en Singapur para un asunto muy importante. Hora de una cerveza y de ver algunos locos autos conceptuales en internet. Mi actividad preferida. ¿Sabes qué me gusta de esto? Mantener a un auto seco es difícil. Todos dicen que deje entrar el agua. Si sales del agua utilizando un traje, la gente dirá, no sé por qué usas un traje, pero se te ve bien. Alguien ya construyó un auto que va debajo del agua. ¿Pero podemos hacer algo mejor? ¿Qué tal un auto volador? Increíbles películas como Blade Runner y Volver al futuro hicieron que pareciera posible incluso en los ochentas. ¿Por qué no podríamos construirlos ahora? Podríamos combinar el tamaño compacto del EO2, el sistema de energía de EVE y el diseño casero de la grúa y lograr que haga lo que todo el mundo alguna vez soñó. ¿Dices que fabriquemos un auto volador? ¿Qué es un auto? Podemos hacerlo en unos días si conseguimos ayuda específica. Como nuestros ingenieros amigos de la Universidad Nacional de Singapur. Brian, el cerebro. Vincent, el ingeniero de chasis. Y Wai Yang, el experto en electrónica. Yo no dirigiré esto, solo los voy a ayudar. Si quieres hacer algo tan increíble como sugieres, yo me encargaré de preparar el té, limpiar los pisos y tal vez reírme de ti. Hoy en Máquina Imposible, decidimos que queremos desafiar a la gravedad, construyendo nuestro propio auto volador. En realidad, Misha lo decidió. Yo no quiero saber nada con eso. Sin embargo, Misha está en la universidad trabajando para lograrlo. Entonces la idea es un auto volador. Las personas intentaron diseñarlos por años, pero nosotros como equipo tenemos que simplificarlo. No necesitamos un vuelo extenso, solo probar que vuela. Para esto deben considerarse tres cosas. Primero, para que un auto vuele, debe ser ligero. No puede ser un cacharro cualquiera. Lo que tenemos que hacer es disminuir el peso de un sistema de cuatro ruedas y además... Espera, espera. No necesita tener cuatro ruedas. ¡Boom! Que tenga tres. ¡Hagámoslo! Max ama los triciclos. Para que sea simple y disminuir el peso, utilizaremos un triciclo ultracompacto. Necesita propulsarse hacia adelante. Necesita impulso. Una hélice motorizada nos dará el impulso necesario. Finalmente, bueno, debe tener alas o algo similar. Necesitamos un paracaídas grande. ¡Qué bien! Creo que salvaste el día. Creo que acabas de hacer esto posible. Sí. Un paracaídas muy liviano que sea directo. Al menos, esa es la teoría. Un triciclo motorizado con paracaídas. Liviano, ágil y sin miedo a las alturas. Voy a llamarlo la ardilla. Misha, ¿qué diablos es eso? Es la estructura básica. ¿De un auto? Max no está impresionado, pero debería estarlo. Si quieres que un auto despegue, debes hacerlo muy liviano. Un vehículo de tres ruedas no necesita un eje delantero o sistema de velocidades. Recién comienzo y teóricamente ya le quité muchos kilos. Bien. Es un buen elemento de la ciencia. Ahora, lo que sube, tiene que bajar. Y en el caso de la ardilla, es difícil. Por lo que estoy a cargo del sistema de suspensión para el aterrizaje. Voy a probar con algunos materiales para conseguir armar un tipo de eje que trabaje como suspensión. Cuando el avión aterriza, tenemos mucho peso. Es una de las razones por las que el material del eje es crucial. Si eso pasara, alguien moriría, posiblemente. No utilizaré acrílico, pero encontré un material que tiene más rebote. Un poste de fibra de vidrio puede hacer el trabajo de varios resortes al mismo tiempo. Mira cómo rebota. Funciona. Va a mejorar el manejo del vehículo. Siguiente tarea. Generar el impulso necesario para despegar. Ahora que somos ecologistas e inspirados por el EO2 eléctrico y su experiencia con el Sunswift, Misha desea que la ardilla sea eléctrica. Aquí en el taller vamos a probar cuánto impulso generamos con un motor a batería y una hélice. ¿Qué tamaño de motor usaremos? Ok, este es un motor de 8 kilowatts. El equipo calculó que para despegar necesitaremos un impulso de 50 kilogramos para superar el peso del auto y el conductor y generar suficiente corriente de aire en el paracaídas para que nos eleve del suelo. Perfecto, vamos a revisarlo. Sí, buena idea. Malas noticias. 20. Estamos lejos de 50 kilogramos de impulso. Por cómo va todo aquí, no parece ser lo suficientemente grande. El sueño eléctrico aún no termina, Misha. ¿Qué nos impide tener dos motores y dos hélices? Nada, algo bueno de tener dos es que los giras a ambos lados sin tener problemas de rotación. Cada motor de 2.8 kilowatts debería darnos 25 kilogramos de impulso, en teoría. Con un poco de suerte en el día deberíamos alcanzar los 50 kilogramos. Si no podemos, esta será una breve prueba de vuelo. Ahora levántalo de ese lado. Con el diseño terminado, podemos ensamblarlo. Sin martillar fuerte, porque esta será la aeronave autoeléctrica con motores gemelos más liviana de todo el mundo. Lo tengo, espera. Genial. Sí. Lo tengo. Eso es, se ve muy bien. Bien, ese es nuestro plan para el auto del futuro. Pero, ¿qué tal si tomamos un descanso para probar mi auto preferido del presente? Y bien, ¿qué te parece? Te estoy dando el sueño americano. Es ideal para ti. Es el estereotipo norteamericano. Me encanta. Es hermoso, pero me sorprende esta parte. ¿Qué? Pensé que llegarías en un convertible con gafas, en tu convertible, un brazo colgando a un lado. ¿Por qué manejamos por largas distancias? Los rayos UV y eso, ¿te quemarías? Me pregunto si podrás lograr todo lo bueno del convertible, pero sin quitarle la capota. Uh, podemos conseguir un proyector y proyectarlo. Y podríamos colocar una GoPro en el techo filmando el cielo. En esencia, si colocamos una cámara en el techo y lo transmitimos a un proyector dentro del auto, podríamos ver qué hay sobre nosotros. ¡Hagámoslo! Creo que sé dónde hay una tienda de electrónica por aquí. Conseguiré el proyector. Ok, yo preparo la cámara. No olvides el inversor. Uh, de acuerdo. Paso uno. Tomar cualquier cámara o una GoPro y colocarla en el techo de tu auto. Apuntando al cielo. Claro. Un ostentoso proyector. ¿Por qué es tan grande? El tamaño no importa, Misha. Vamos, abre el capó. Ya voy. Paso dos. Descubrir cómo abrir el capó y conectar el inversor con la batería del auto. Con matemáticas básicas, descubrimos que el proyector necesitaba mucha energía, por lo que utilizamos la batería del auto y un inversor apropiado. Paso tres. Encender el proyector. El tamaño del proyector se importa. Se necesitan al menos 4,000 lúmenes para proyectar de día. Probémoslo. ¿Te imaginas si esto no funciona? No te preocupes, Misha. Traje mi amoladora. Abre el techo. ¡Sí! ¡Oh, es estupendo! La lente de ojo de pez es genial. Podrías grabar esto y verlo de noche. Y otra cosa, podríamos estacionar debajo de un árbol. Las aves pueden hacer lo que quieran y estaremos a salvo. Estamos fuera del sol. No te colocas bloqueador cuando manejas alrededor de la costa. Estamos protegidos. Esto es... Es solo la vista. Hoy en Máquina Imposible, vamos a presionar el pedal y manejar directo hacia el futuro de los autos. ¡Genial! Decidí construir un auto que va a elevarse. Un auto eléctrico volador. Si eso sucede, alguien podría morir. Pero si el futuro de los autos aún es el petróleo, entonces... ¿Dónde está la innovación ecológica? ¿Estamos destinados a un futuro contaminado? Empaca unos pantalones cortos y un bloqueador solar. Sé exactamente a dónde ir. Imagina una carrera donde el más rápido no es quien gana. Es esta. La Maratón Ecológica de Shell. Solo puedes ganar si alcanzas la mayor distancia con menor cantidad de combustible. Todos los equipos hacen algo diferente con el estilo de su auto. ¡Portapasos! Y con aquello que los hace funcionar. Diseñaron estos autos para que sean lo más eficientes posible en el consumo de combustibles. Están mirando a lo que bien podría ser el futuro de los autos. Nuestros mejores equipos aquí lograron algo como 3.000 o 3.500 kilómetros con un litro de combustible. Debe haber algo en el agua en Singapur. Porque aquí hay otra universidad. Y están haciendo algo muy especial. La Universidad Tecnológica de Nanyang fabricó un auto hecho de 150 componentes impresos en 3D. ¡Mira los paneles de abeja de apoyo! Estoy absolutamente sorprendido. Ilmi es el hombre a cargo de ver ganar a su equipo. Ahora, Max, recién descubrí que esto pasó a la inspección técnica y de seguridad en 2015. ¿Ustedes ya estuvieron aquí? Sí, tenemos asuntos pendientes. ¡Oh! ¡Este año regresaron! ¡Regresaron! Antes de que estos autos se dirijan a la pista, todos deben pasar por una importante inspección técnica. Una rigurosa serie de pruebas diseñada para asegurar que los autos son seguros, funcionan bien y, por supuesto, nadie hace trampa. Bien, aquí estamos en el área de inspección de cinturones. Lo que están haciendo es colocar un cinturón que parece muy complicado, requiere de seis ingenieros para colocarlo. Perdió la conciencia. Oh, no, está bien, está bien, lo siento, lo siento, me equivoqué. Así se aseguran de que cada equipo reúna los requisitos técnicos de su categoría. Y no es ninguna broma. Me enteré de que el año pasado aprobaron la inspección técnica, pero no los dejaron correr porque no llegaron al final del plazo por 10 segundos. A todos los autos les revisan cerca de 100 ítems. Shell no se toma esto a la ligera. Y me sorprendió lo meticuloso y el nivel de preguntas que se hacían. Incluso se cuestiona el peso del conductor. Sin el casco pesaba 68 kilogramos. Ahora con el casco, 70.2. Gracias a Dios por el casco. Vamos por la mitad. Y este equipo casi no lo logra. Llegamos a una última inspección. Y este tipo no deja nada de lado. ¿Cuál es la configuración de la batería? Siete en serie, once en paralelo. Siento nervios por este equipo. Lo aprobaremos, porque creo que es seguro. ¡Sí! ¡Sí! La mejor calcomanía. Fue una batalla difícil, pero en la carrera de batería eléctrica, NTU perdió con la Universidad de La Salle de Filipinas, que se llevó los honores por la eficiencia de la batería. Pero un puntaje de 77.3 kilómetros por kilowatt por hora le dio a Singapur el tercer puesto. Indica que construyeron un auto que puede funcionar por más de 70 kilómetros con la misma energía necesaria para lavar la ropa. ¡Muy feliz! ¡Sí! ¡Bien! Con el evento principal terminado, Shell nos invitó a ver quién es el más eficiente en combustible con uno de sus autos diésel. Que gane el mejor. Esa es mi intención. Buena suerte, chicos. Gracias. Gracias, Ian. Ian es nuestro supervisor de manejo ecológico. Él estará observando en el asiento del acompañante en las tres vueltas en una pista de 1.2 kilómetros. ¡Vamos! ¡Dije, vamos! ¡Es la peor salida que vi en una carrera! ¡Yo corro más rápido que eso! La eficiencia en combustible no depende de qué conduzcas, sino en cómo conduces. Bien, mi plan es mantenerme tranquilo y dejar que la inercia me ayude en las curvas. Lo que una cabeza de petróleo como la de Max no comprende es que no puedes acelerar. Debe ser un conductor conservador. ¡Puedo pedalear más rápido que ese tipo! Puede que el sol se ponga mientras conducimos, pero esto no se trata de velocidad. Se arrastró hasta la línea de llegada. ¡Sí, amigos! ¡Así se hace! Max necesita vencer 88.8 mililitros. ¡Vamos, hagamos esto bien, Ian! ¡En tu marca! ¡Preparado! ¡Vas a perder! ¡No tiene oportunidad! ¡Ya puedes escucharlo! ¡Acelera mucho! Yo siempre pensé que la forma de ser eficiente era llegar a una buena velocidad y avanzar. Pero Ian no está de acuerdo. ¡Recuerda, tenemos que detenernos! ¿Qué clase de carrera es si hay que detenerse? ¡Frena! 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 ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Ya deja de entrar en pánico! ¡Alto, alto, alto! ¡Es la línea de llegada! ¡Cielo santo! ¡Woo! ¿Qué haces? ¿Qué estás pensando? Así se conduce. ¿Dónde está mi podio? Vamos a revisarlo. Muy bien. ¿Dónde estaba Misha? ¿Dónde está Misha? ¡Alto, alto, alto! Creo que estaba por aquí. Bueno, estoy muy cerca. Yo creo que es una gran diferencia. ¡Oh, cielos! ¡Tendrá que hacer otra más! Utilicé tanto combustible que no puede estimarse en una sola medida. Sugeriría que fue un empate porque me veo mejor y me divertí y tú te aburriste. ¡Fericitaciones! Hora de regresar a nuestra construcción y las brillantes luces de la Universidad de Singapur mientras nos preparamos para dejar nuestra huella en los autos del futuro. Estás a cargo de todas estas cosas técnicas. Suyan es una gurú de la programación a cargo del programa de la rilla. Ahora Misha me puso a cargo de la propulsión. Con 50 kilogramos de poder de impulso del triciclo, Suyan pensó en un modo muy simple para manejar la velocidad utilizando este controlador. Si hago esto, va más rápido. Y así va más lento. Más despacio. Sí. ¿Cómo va todo aquí? ¿Está todo bien? Ya lo descubrí. Es muy técnico. No quiero aburrirte con esto. ¿Qué es eso? Fabriqué el botón de emergencia más bonito del universo. Buen trabajo. Bien. Los dejaré trabajar en eso. Gracias. Buen trabajo. Gracias por disimular. Hice mi parte. Me voy de aquí. El cuerpo está construido y solo nos queda cablearlo. ¿Puedes buscarme otra lavadora? Colocar los motores, las hélices y el sistema de control. Tenemos los controles, tenemos la energía. La ardilla está completa. Vincent, levanta la puerta. ¡Santo cielo! ¡Hay otra puerta detrás de la puerta! Voy a reírme si en realidad no está ahí. ¡Bien! Es como un Mickey Mouse de aluminio. Ahora tenemos que ver si nuestras locas mentes hicieron una máquina que se pueda conducir. Si se preguntan dónde está el volante, no hay ninguno. ¡Oh, oh! ¡Tenemos una lomada! Cuando está en el suelo, conduces el auto con pedales. Porque cuando está en el aire, el piloto necesitará sus manos para controlar el paracaídas. Pero por ahora, dejaré eso a los expertos. ¡Ah, es siempre divertido probar cosas nuevas! ¡Vamos a guardarlo y empacarlo! Hoy, en Máquina Imposible. ¡Eso es! ¡Se ve muy bien! Construimos un auto que es compacto, liviano, ecológico y puede volar. Pero si confiamos en Internet, el futuro de los autos no solo es aerodinámico, sino inteligente. Antes de ir a las pistas con nuestro auto, decidimos hacer una parada en Corea. En medio del invierno. Hace mucho frío. Y todo lo que dijo Misha fue que lo encuentre fuera de la Universidad Nacional de Seúl. Hola amigo, ven, súbete. ¿Notaste que tienes algo en el techo? ¿Me dejé mi café ahí arriba? Es más grande que un café. Este auto... Es un bonito auto. Es tan bonito... ¿Es fácil de conducir? ¿Qué? No es tan relajante. Estoy muy relajado. Amigo, creo que estás demasiado relajado. ¿A qué te refieres? ¿No deberías tener tus manos ahí? ¿Y tus pies allí? No, viejo. Estamos bien. ¡Es el futuro! ¡Sí, conductor! Se me ponen los pelos de punta por los nervios. Por eso hay estudiantes. Sí, se aseguran de que nada salga mal. Pero estuve viajando aquí todo el día. Suave. Hay muchas computadoras trabajando para que uno pueda llegar desde A a B a salvo. Todo auto autónomo debe poder ver su entorno. Este auto utiliza un sistema LIDAR que usa 64 láseres girando a 10 rotaciones, creando 1.3 millones de puntos de información por segundo para generar un mapa 3D de su entorno. Lo más extraño al sentarme en este lugar es que cuando aparecen autos delante tuyo y en ese momento piensas, ¿soy yo? ¿Yo lo hago? ¿Viste eso? Ese sujeto salió delante nuestro. Se detuvo. Y ahora avanza. El auto analiza su entorno comparándolo con un mapa del lugar generado previamente por la universidad. Y siempre está comparando lo que ve con lo que tiene en su sistema para saber dónde está. ¿Qué hay de la gente impredecible? ¿O los peatones que cumplen con la ley? Oh. Brillante. Baja la velocidad, se detiene. Avanza cuando puede hacerlo. Me imagino que un sistema que controla así un auto, que observa a su alrededor y el entorno en todas direcciones y calcula lo que sucede alrededor nuestro, conduce mejor que una persona. No podemos luchar con esto. La conducción automática está aquí. Está llegando. ¿Y sabes algo, Misha? Encontré algo tan maravilloso como la conducción automática con un auto que cualquiera puede tener hoy en día. Buen día, amigo. Buen día. ¿Cómo va todo? Todo va bien. ¿Qué está haciendo ese Tesla? Es un bonito día, saqué a pasear el auto. ¿Cómo haces eso? Samon. Samon es una aplicación que te permite pasear a tu modelo S como una mascota. Espera, si haces que avance y yo me pongo adelante, ¿es inteligente como para no matarme? Uh, en realidad no lo sé. Probémoslo. Me puse nervioso por un segundo. Tesla es el innovador mundial en vehículos de lujo. Una de las características asombrosas que tiene está a un paso de la completa autonomía. Se llama piloto automático. Si presionas dos veces ahí, estamos en piloto automático. Para hacer que funcione, hay seis sensores ultrasonicos en el frente y atrás del auto que escanean el radio a su alrededor. Veamos si sigue su curso. Esto será extraño. ¿Para qué la tuirás? Mantuvo el carril. Brillante. El piloto automático también puede cambiar de carril. No solo avanza y retrocede con el control de crucero. La computadora está leyendo para que cuando haya un hueco en el carril, pueda evadirlo a tiempo. Si algo cambia con los autos alrededor, los sensores lo notarán. Y el Tesla reaccionará. Vamos a encender el indicador. Para que sepa que queremos salir. Tan pronto los sensores vean que hay un hueco, nos dejará salir. ¡Oh! ¡Yo no estoy haciendo eso! Ir hacia el tráfico es algo que da miedo. Eso fue muy raro. Me alegra que haya funcionado a la larga. La buena noticia es que por una vez no solo podemos chocar los cinco, sino los diez. Pero ¿sabes algo, Misha? Este es mi botón preferido. ¡Increíble velocidad! ¡Ridícula! En Máquina Imposible, nos lanzamos a comprender cuál podría ser el auto del futuro. Luego, construimos uno nosotros mismos. Un parapente eléctrico de dos motores. A donde vamos, no necesitamos carreteras. No puedo esperar para ver esto. Viejo, hace calor en esta carretera. Es una carretera estupenda, ¿no? Y un bonito día. Hermosa mañana. Una hermosa mañana para... Para volar. Para volar. Construimos este auto volador por dos razones. Conducir y volar. Debe lograr ambas cosas para tener éxito. Si no lo hace, voy a culpar a Max. Es emocionante ver volar a nuestra máquina. Para el primer vuelo, conseguimos a un hombre con un cuarto de siglo de experiencia en parapente. Un ave con jeans azules. Narin, el piloto. Bien, amigo, ¿me copias? Sí, puedo escucharte fuerte y claro. Probando aceleración. Antes de elevarnos del suelo, hay algunas cosas que revisar. Probar el acelerador es divertido. Oye, dame un conteo. Tres, dos, uno, adelante. Esto sí da miedo. Tengo que sentarme ahí con hélices veloces detrás de mí, mientras todos evitan que despegue. Tenemos que ver cómo resisten nuestros motores. No, 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 sigue haciéndolo. Continúa, no pares. Yo intenté continuar, no sé qué pasó. Oh, oh. Oh, cielos. Puede que esto sea causado por... Es un problema de voltaje. Sí, pérdida de voltaje. La velocidad de las hélices. Quizás podamos reprogramarlo. Tienen que intentar repararlo y tú y yo podemos ir a beber algo de té. Es hora del té. Vamos. Evitar que los motores se sobrecalienten y se detengan durante un vuelo suena muy técnico. Mejor se lo dejamos a los expertos. Mientras nosotros bebemos un té en un clima más fresco, Narinth, prepara todo para la última prueba antes del despegue. Oh, no. Misha, tenemos un problema. Narinth, ¿estás bien? Ok, voy a salir de aquí. Ya viene la ambulancia. Por suerte, Narinth está bastante bien. Pero no tanto nuestro autoavión. Sí funcionó, pero esto parece el final del juego. Desde un punto de vista estructural, el daño fue muy severo. Perdimos algunos de nuestros paneles de carbono. Torcimos toda la cubierta de aluminio del lado izquierdo del vehículo. Pero nos quedan algunas partes. Nos llevará un tiempo, pero... Vamos a volar hoy. Una de las hélices se dañó. Y eso es solo el comienzo. No podemos utilizarla. Creo que tuvimos una pequeña falla normal. ¿Falla normal? Fue un verdadero accidente. Perdí el control de la rueda frontal. Eso es lo que sucedió. Pero este equipo no se arrinde fácilmente. Puede arreglarse. Y vamos a volar. ¡Aún vamos a volar! Yo te daré esta. Y tú, sujeta esta. Eso es increíble. Se ve como nuevo. De acuerdo, escuchen. Creo que es hora de probar esta cosa. ¿Todos listos? Muy despacio. ¡Despacio! ¿Qué estás haciendo? Es una broma. Considerando que tuvimos un pequeño accidente, no se ve tan mal. ¿Preparado para esta cosa? Ahora me preocupa la dirección del viento, porque es un poco difícil controlar el planeador. Larint tiene que despegar con el viento para que el paracaídas lo atrape. Pero por ahora, no es el momento ideal. Si tienes confianza, levanta tus pulgares. Sí. Hay viento cruzado en la pista, y evita que Narin vuele. Tuvo que continuar girando el vehículo para encontrar el viento, y aún así no era suficiente. Todos aguantábamos la respiración. Este podría ser. Es increíble ver a nuestra creación allá arriba. Va por tierra, y por aire. Sin emisión de combustible, súper liviano, y hermoso en los cielos. Lo confieso, él está volando. No sé cómo están los controles, pero está allá arriba volando. Está regresando. Veamos qué tan bien funciona la suspensión. Vamos, suave y despacio. Suave y despacio. ¿Tiene, lo tiene? Sí. ¡Lo logró! ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, santo cielo! ¿Todo bien? ¿Estás bien? Sí, todo seguro. Fue un aterrizaje perfecto. ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Sí! Durante este viaje, yo diría que el futuro de los autos se ve bien. ¿Y sabes algo? Creo que todos nos harán la vida más fácil, más divertida o un planeta más saludable. Y eso nos da tranquilidad, ¿verdad? Saber que hay personas que nos conducen en una buena dirección. Luego construimos el auto volador. ¿Sabes qué, Misha? Al final del día, estoy un poco impresionado. Lograste que volara. Bien, sé que no es el mejor auto. Lo sé, pero... Es que no era un auto. Es cierto. Pero voló. Demuestra que con trabajo y determinación, puedes construir algo asombroso.